hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo ocultar aplicaciones en xiaomi redmi knock 88 pro 99 s y 9 pro de una manera muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a configuración luego nos aparecen varias opciones y vamos a buscar la que dice aplicaciones vamos a buscarla acá está aplicaciones y luego le damos donde dice bloqueo de aplicaciones acá colocamos la contraseña de nuestro teléfono celular y vamos a darle a este símbolo que está en la parte superior derecha de allí vamos hasta abajo y le damos donde dice tutorial le damos iniciar acá como estamos observando nos aparecen todas las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro teléfono celular y ustedes lo que tienen que hacer es colocar o activar habilitar esta opción y luego le va a dar el siguiente entendido y de esa manera estaríamos ocultando las aplicaciones en tu xiaomi redmi no 888 pro 99 s 9 pro y todos los sean bueno mis amigos espero que les haya servido este vídeo por favor no olvides comentar si te sirvió no te sirvió estoy 100% seguro que si por favor comparte este vídeo en tus redes sociales porque muchas personas no saben cómo ocultar las aplicaciones en el xiaomi así que me despido ustedes hasta luego